Hola, soy la Basbati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Karl Hoffer. No sé si se dirá en alemán Karl Hoffer. Es un pintor del periodo de entreguerra que, según la biografía que haya leído, unos lo encuadran como nueva objetividad, otros lo encuadran como expresionista, en fin, nadie se pone de acuerdo. Y otros dicen que es totalmente independiente. Por haceros así un perfil por encima, viene a vivir unos 77 años, tiene una vida durísima, desgraciadísima, muy difícil, pero sin embargo sufre muchísimo. Vamos a ver, les pilla las dos guerras mundiales. La primera le pilla con su familia en Francia en un balneario y lo internan en un campo de concentración porque eran alemanes y los franceses estaban luchando contra alemanes. Después los nazis le queman creo que 300 obras porque su arte es un arte de esto impuro, maldito, o sea que va en contra de lo que son los intereses nacionales, lo expulsan de todos los trabajos, le impiden pintar, etc. Pero así todo es premiado en Estados Unidos. Y después, cuando transcurre la Segunda Guerra Mundial, él es director de la Escuela de Bellas Artes de Berlín. O sea, se le rehabilita, pero yo digo, madre mía, aparte que había tenido una infancia terrible porque él cuando nace su padre muere a los pocos días de una afección pulmonar, me imagino que sería una neumonía o cualquier cosa así. Y entonces la madre tiene que ponerse a trabajar y no puede criar al hijo y lo deja a unas tías y las tías le dicen que tampoco quieren criar al niño y lo meten en un orfanato. Aquí entre uno y otro el hecho real es que él a los 14 años, él allí en el orfanato dibuja mucho y a los 14 años lo que hace es empezar a trabajar en una librería y poco a poco intentar meter cabeza en una escuela de arte para aprender el oficio de pintor. Su pintura va a ser una pintura, después viajará muchísimo, viaja a la India, vive en Italia, vive en Viena, vive en montones de sitios, vive en Zürich. Su pintura va a ser siempre una pintura muy triste porque le tocan las dos guerras mundiales, le toca el periodo de entreguerras que es cuando él tiene la madurez artística. En fin, y como he dicho antes, también la pintura que tiene en su taller, en la Segunda Guerra Mundial le destruyen el taller y aparte de la que le habían destrozado los nazis que le habían quitado de museos, de colecciones y tal, y le habían destruido, pues encima otras pinturas que tenían muy interesantes, otros trabajos que tenían interesantes, dibujos, silografías, etcétera, son destruidos en su taller simplemente por los bombardeos de los aliados. En fin, voy a ver si os lo cuento un poco. Pero sí todo es, dice el reflán que lo poco espanta y lo mucho amansa. Y es cierto, estos pintores que os estoy contando de Alemania, que uno lo enclavan en la nueva objetividad, que es una reacción que hay frente al expresionismo, el expresionismo es una reacción frente al impresionismo, es que es un periodo de entreguerras entre la República de Weimar, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, y el triunfo de las nazis en 1933. Otros dicen que no, que es totalmente ajeno, porque el tipo de pintura que hace, que se llama, por un lado están los veristas, y otros son los, ¿cómo se llama?, el realismo mágico, algo así se llama. Los veristas son los que, digamos, cogen de la realidad y la deforman para, digamos, destacar lo feo. Él no hace eso, lo que pasa es que su pintura es una pintura melancólica, una pintura triste, pero es que este hombre en su existencia no conoció nada más que adversidad, pero así todo, luchó muchísimo. Me encanta cómo con 14 años está trabajando en una librería, está dibujando, está luchando por ser discípulo de los grandes y no para de trabajar durante toda su vida. Me encantó, no vivió demasiado, 78 años, pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que tuvo frente a sí, creo que vivió bastante. Bueno, voy a empezar a contaros un poquito su vida. Él nace el 11 de octubre de 1878 en Karlsruhe y muere el 3 de abril de 1955 en Berlín. En Berlín, cuando muere, ya se le ha rehabilitado profesionalmente. En Alemania triunfa, triunfa también en el extranjero, y es reconocido como un gran artista, pero hasta llegar ahí le pasó de todo. Bueno, es un pintor expresionista alemán, yo no estoy de acuerdo que sea expresionista en absoluto. Lo que pasa es que él cronológicamente se relaciona con los expresionistas. Bueno, él llega a ser director de la Academia de Bellas Artes de Berlín, ya os digo que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial lo hace un director de la Escuela de Arte de Berlín. Bueno, él nunca es miembro de uno de los grupos de pintura expresionista como el de Dubruyque, que es el puente, pero es influenciado, ese argumento sí que estoy de acuerdo, es influenciado por los artistas expresionistas porque es el momento suyo, es su juventud, es lo que le toca totalmente vivir. Tengo un punto de luz aquí que me está reflejando y bueno, su obra se considera por los nazis, como he dicho antes, arte degenerado, pero después de la Segunda Guerra Mundial realmente se recupera y se rehabilita y se le reconoce como uno de los más grandes pintores alemanes. Hay sellos también suyos. Mirad, os voy a contar este periodo, lo voy a contar de Inglaterra, lo voy a contar de Holanda, lo voy a contar de España, de España he contado bastante más. Bueno, en 1978, lo digo porque mañana termino los Pritzker y quiero que nos acerquemos a lo que ha sido el arte del siglo XX porque todo el mundo sabe mucho del Renacimiento, pero sin embargo del siglo XX de literatura y de arte no se sabe, no sé por qué es la razón, cuál es la razón, porque realmente deberíamos de saber más de esto, pero sin embargo se desconoce mucho, quizás la distancia del tiempo nos lo permite. Bueno, en 1978 os he dicho que nace en Cazbruge y cuatro semanas después de su nacimiento su padre, que era músico militar, que se llamaba Carl Friedrich Hoffer, Hoffa, que dicen ellos, muere de una enfermedad pulmonar que seguramente sería una neumonía porque con la temperatura que hace en Alemania no me extraña un pelo, aunque ellos dicen que realmente es más sano el frío que el calorazo que tenemos aquí. Bueno, su madre, que es útil, tiene que ponerse a trabajar porque no tiene medio económico y para ganarse la vida, para sobrevivir y entonces Carl es acogido en 1879 por dos tías, que las tías debían de ser una arpía, que se encuentran ahí con el niño pequeño que tiene muchísimo trabajo que hay que gastarse el dinero y lo mandan al orfanato, que él está en el orfanato entre 1884 y 1892. Os voy a decir una cosa, no nos podemos escandalizar porque aquí en España, por ejemplo, después de la guerra civil, incluso antes también había familias que tenían muchísimos hijos y no tenían posibilidades de mantenerlos y entonces ¿qué es lo que hacían? Los mandaban al seminario de pequeñitos y allí pues comían, estudiaban, cosas que si se hubieran quedado en su casa habría sido imposible, las dos. Y entonces cuando llegó la democracia a España, tres cuartas partes del legislativo eran esos niños que se habían criado en los seminarios y que habían conseguido tener carrera, promocionarse, ser catedráticos, en fin, tener profesiones. O sea, que ante la adversidad, las madres o las tías o quien sea, no sabemos qué es lo que pasó ahí, pero ante la adversidad, entre morirse de hambre y tal, pues siempre hay un orfanato, etcétera, pero que no fuera como las irlandesas estas que se han encontrado, o en Papua Nueva Guinea, que se han encontrado 400 cadáveres de niños, en fin, vamos a cambiar el tema. Él entra en el orfanato, está entre el 84 y el 92, o sea, como 8 años en el orfanato. Y sale de allí con 14 años. Con 14 años él empieza a trabajar en una librería. Entonces, empieza a ganarse un dinerito y todo ese dinero lo emplea para ayudarse a pintar y dibujar, sobre todo dibujar. Y él se ayuda económicamente con el trabajo de la librería. En 1896 conoce al filósofo alemán, que es más joven que es, me parece que tres años, que se llama Leopold Sieger. En 1897 empieza a estudiar pintura en la Academia de Arte de Karlsruhe. No sé cómo se dirá en alemán, Karlsruhe. Es su tierra, ¿no? Y bueno, allí se dan cuenta que tienen un talento y lo que hacen es darle una beca del gran duque de Baden. Me suena a Baden-Baden. Lo becan pronto. Alemania es puntera con las becas. Incluso con los niños actualmente hay un 80% de becas, porque es que se supone que los padres, digamos, tienen que tener los niños hasta los 18 y a partir de ahí ellos tienen que, digamos, financiarse su estudio universitario, etcétera, etcétera. Me parece estupendo, pero claro, un país rico también. En 1899, pero tenían ya idea de beca, tened en cuenta que Alemania se ha independizado, o sea, se ha convertido en un país, me parece que en 1870, 1875, ¿eh? O sea, que es que yo me choca mucho cuando leo la Academia de Prusia y tal. Digo, bueno, pero si es que mejor llevaban 10 años que se habían constituido en país. O sea, llevaban relativamente poco tiempo. En 1899, es alumno, este le va a influir muchísimo, Hans Thomas, o no sé si era Thomas, Thomas en inglés, Hans Thomas, después de ser nombrado pintor de la Academia de Arte de Karlsruhe. Después hay otro más que le influye, que no sé si se llama Cochlin o algo así, no me acuerdo, son nombres alemanes. En 1899 se va a París, va a estar varias veces en París. O sea, con esta beca que le dan, primero se pasa una temporada y después, al año siguiente, se pasa otra. Ten en cuenta que ahora mismo París es la capital de Europa y es donde se mueve todo en Montparnasse. Hay que decir también que está en Múnich, que también es, en esta época, muy importante, un centro de arte que polariza. Bueno, en 1900 es el año en que va por segunda vez Estadía, que dicen en México, su Estadía, que está una temporada en París, que está financiado. Allí conoce a Julius Meyer Greife. Bueno, en 1901 es discípulo de Thomas, como he dicho, en 1902 es discípulo de un pintor que se llama Leopold von Katzruhe. Y el Academia Estatal de Bellas Artes de Stuttgart. Él, ya sabéis que en arte nos movemos, como diría yo, para no esclerotizar, vamos cambiando. Cuando está aprendiendo es muy bueno ir cambiando de profesores porque si no llega un momento que esclerotiza. O sea, porque te mimetizas con esa persona que te está enseñando y al final es como insano. Es insano. Incluso cuando hacemos grupos de trabajo intentamos que ese grupo no dure demasiado tiempo porque si no acabamos vibrando en la misma dirección. Y entonces él se está formando y está cambiando de profesores cada poco tiempo. Bueno, durante este tiempo empieza su amistad con el escultor Hermann Haller y después en 1903 estoy dando un poco su biografía para que os hagáis una idea del zigzagueo que lleva entre unas cosas y otras. Y lo valioso que es cómo ha sabido recuperarse al orfanato, cómo ha sabido aprender un oficio, tener una profesión, promocionarse. Pero sí, yo creo que los 10 primeros años de una vida son como el mapa del adulto. No es que lo crea yo, el psicoanadista también lo cree. Entonces yo pienso que ese orfanato marcó un poquito lo que sería su pintura del futuro, que es una pintura tristísima. Todos sus cuadros son tristísimos. Y los leen y dicen, bueno, son las guerras mundiales, el periodo de entreguerras, la República de Weimar, de Weimar, que dicen ellos, la República de Weimar. Pero no, yo creo que no, porque he estado viendo otros pintores que tuvieron, digamos, infancias más felices y tal. Y no, es que es terrible, es que no tiene un cuadro que no sea terrible de triste. Bueno, en 1903 se casa en Viena con Matilde Schoenberger, que es judía, pero no ha tenido formación judía. Y entonces ella lo que se hace es protestante, pertenece a una familia judía. Después a él los nazis dicen que es judío. Ay, que tengo que hablar allí. A él los nazis dicen una de las cosas que le reprochan. Él, no sé si es socialista, es comunista, y entonces está publicando cosas contra los nazis porque está horrorizado de lo que se le viene encima, como todos los artistas, porque no hay libertad. Como pasó con Stalin en la Unión Soviética, en el momento que llega una dictadura ya no hay libertad, con lo cual ya no puedes escribir lo que quieras, pintar lo que te dé la gana. En fin, bueno, seguimos con el matrimonio, que si no voy a hacer aquí una disquisición. Él se casa con ella, me parece que tiene tres hijos, se les muere uno. Bueno, ella se hace protestante como él. Tienen tres hijos, que es Carl Johannes Arnold, después, que le llaman Carlino, me suelen a los perritos, los perritos carlinos, que nace en 1904. Después tiene otro que se llama Titus Wolfgang, que nace en 1905 y muere en 1906. Y después, es que había mucha mortandad infantil, había también muchísima natalidad, todo hay que decirlo. Y después hay otro que es Hans Rudi, que nace en 1911. En 1902 firma un contrato, eso me ha hecho muchísimas gracias, con un promotor suizo o algo así, durante cinco años. Después este empresario lo echa, pero bueno, durante cinco años, se llama Reinhardt, Theodore Reinhardt. Y en el que él se acuerda a un, ¿cómo se dice?, un apoyo regular. Él, a cambio del dinero que le va a dar Reinhardt, es como un patrocinador, un sponsor, que llaman los ingleses. Entonces, las primeras tres o cuatro pinturas que tiene, se las va a enviar a él. Y después, primero eran tres, y después con el tiempo acaban siendo cuatro. El otro le pide que por favor sea una más. Y bueno, el contrato dura cinco años, y son cinco años que le permite un sueldo mensual para él y su familia, lo que le permite trabajar sin tener que hacer otras cosas. Hasta 1913, bueno, la beca de Reinhardt permite a Karl y Matilde mudarse a Roma, entre 1908 y 1913, porque eso, bueno, eso se sigue haciendo. Las galerías lo hacen también. Viva en París y en 1913 se muda a Berlín. Durante, algunas veces tengo que mirar las fechas, porque es que aquí hay fechas para ir a la luna y volver. Durante su residencia en París está muy influenciado por Cézanne y por Pablo Picasso. Bueno, es que Pablo Picasso era, no sé, es que polarizaba todo. En este primer periodo, mirad, siempre os cuento de los artistas que, según en la época que estén viviendo en el lugar, si están viviendo una pasión, si son padres de familia y tal, su pintura varía muchísimo, o sea, simplemente cambiar de ciudad, cambiar de pasión, me imagino que a los músicos les pasará lo mismo y al resto del mundo, pero es que aquí se lee, se lee todo lo que hacen, lo que pintan, etcétera, porque es que cuando llegan las guerras mundiales hace una pintura reggaet triste. Bueno, a partir de 1905 hace muchísimas exposiciones, sus pinturas se muestran regularmente. En 1908 entra, está representando en la exposición La Secesión de Berlín, que está hecha por Max Lieberman. He cogido esta, la fuente de esto es el MoMA. En 1913, no por nada, sino porque me parecía la más sensata, porque he leído otras por ahí muy peregrinas, siempre suelo contrastar la información que os voy a contar. En 1913, en Berlín, es miembro de La Nueva Secesión. Él se hace de un grupo, aunque no es expresionista, está en un grupo de Vasily Kandinsky, que no me acuerdo cómo se llama, y llega a exponer con ellos también. O sea, evidentemente, por la edad que tiene y la sensibilidad que tiene y la época que le toca vivir, está cerca de ellos, le influencia. Bueno, tiene su primera exposición que, bueno, en 1914, junto a Max Lieberman y los pintores prisionistas, pues que es su primera exposición así. Y después está también con Eric Henkel, es Lubin Kirchner, Matt Perstein, Carl Smith y Raluf. O sea, he hablado de alguno de ellos. Entre 1910 y 1911 viaja a la India. Eso me hace mucha gracia, porque viaja dos veces. Tener en cuenta que no había aviones, o sea, me imagino que cogería un barco en algún sitio. En dos ocasiones está en la India y le influye muchísimo en su pintura. Tiene fascinación por Oriente. Tener en cuenta que a finales del siglo XIX ha sido el descubrimiento de los Upanishads. Quien no lo sepa, los Upanishads son textos védicos que se descubren en la India y lo que se descubre es que estos textos tienen etimologías que tienen que ver con nuestra lengua a miles y miles de kilómetros. Entonces, lo que se encuentra es el vínculo que tenemos cultural y lo que se supone que han sido las invasiones indoeuropeas y nace la filología, la literatura comparada, en fin, lingüística, toda una serie de cosas. En fin, todo eso ya había nacido antes de alguna forma la filología con Wiesenthal, etcétera, etcétera. Pero en el siglo XIX van a tener lo que es la antigua Prusia y tal. Ellos van a hacer posible que toda esta disciplina se desarrolle. Nosotros va a influenciar muchísimo en el pensamiento de la India. Nosotros tenemos la generación del 98 que tiene que ver totalmente con este tipo de pensamiento. Bueno, el verano de 1914, durante una estancia en un balneario con su familia, eso me ha hecho una gracia tremenda, en un, no sé cómo se llama el balneario, Ambletos o algo así, pues se declara la Primera Guerra Mundial y a él le pilla con su mujer y sus tres hijos y los meten en un campo de concentración sí o sí. Y entonces, a base, todo eso pasa cuando él, está ya la Primera Guerra Mundial, pero es que le, digamos, suplican y tal, y entonces permiten que él quede en el campo de concentración y la mujer y los tres niños puedan ir a Alemania, que allí van a estar más protegidos, tienen familia, etcétera. Eso es que me parece tremendo, pero después de ver que los japoneses y Samo Nobuchi, que lo metieron también en un campo de concentración con las guerras mundiales, yo digo, madre mía, madre mía, que disparate, simplemente porque era japonés en Estados Unidos, y bueno, que son internados en un campo de concentración y que a ella se le permite salir. En 1917, Hoffer es despedido por Reinhardt, como he dicho antes, y se traslada a Suiza, primero a Schuss-Waden o algo así, y después a Zürich. Zürich, ¿qué dicen ellos? En 1919, después del final de la Guerra Mundial, regresa con su familia a Berlín. Pero ya después de haber pasado una guerra, yo no sé lo que pasa con los matrimonios, pero después de haber pasado tantísimas tensiones y tanto tiempo separada y tantas vicisitudes, realmente pues ya su relación con su mujer ya no es la misma. En 1920, nombrado profesor del Colegio de Bellas Artes, será la Escuela de Bellas Artes de Charlottesburg, que es muy conocida. En 1924, el Colegio de Bellas Artes se fusiona con el Museo de Arte y Oficios para formar la Escuela de Arte Libre y Aplicada. En 1923, en reconocimiento por sus servicios como artista y como profesor, ahora lo van a rehabilitar, pero después van a venir los nazis y se lo van a volver a cargar. Pero después vendrá la Segunda Guerra Mundial, se cargarán su estudio, pero lo volverán a rehabilitar también. O sea, quiero decir que tuvo una vida no difícil, dificilísima. Bueno, estamos después de la Primera Guerra Mundial. Es readmitido en la Academia de la Arte Prusiana y en los movimientos artísticos del año 20, realmente donde brilla es en el periodo que hay entreguerra, entre la Primera y la Segunda. Porque Alemania está sumida, como he dicho otros días, en la República de Weimar, que es de una grandísima inestabilidad, ha sido humillada por los europeos, porque han sido vencidos. Y entonces, pues digamos, hay muchísimos artistas, pero de todo tipo, cantantes, cabaret, pintores, porque se sienten a nivel nacional, se sienten mal. Y entonces necesitan expresarlo. Y la verdad es que es maravilloso. Tienen un... esta generación de artistas es excepcional. Y bueno, su obra está en infinidad de museos. Y en 1920, él ya, como he dicho, no ha venido igual. Después de la guerra, han estado separado. Él está en un campo de concentración. Y entonces él, digamos, tiene una relación extramatrimonial con su modelo, que no sé cómo se llama, Elizabeth Smith o algo así. Y bueno, y en 1926 vuelve a tener otra relación extramatrimonial. Y la mujer le dice que, bueno, hasta luego Lucas. Y él dice que no se separan, no se separan, pero cada uno por un lado. Esta segunda relación es con Ruth Bergen o algo así. En 1927, Cale y Batele se separan. Y aunque no se llegan a separar de Iuris, sí de facto. Y Hofer se opone a la llegada del nazismo y escribe muchísimos artículos porque el nazismo ya está amenazando. De hecho, llega... Él escribe artículos en el 28 y en el 29, pero el nazismo llega en el año 33. En 1928 es invitado a la Exposición Internacional de Arte del Instituto Carnegie en Filadelfia, en Estados Unidos y le dan el primer premio. En 1931 es atacado en la prensa nazi que dicen que es judío. Él no es judío de ninguna manera. Y bueno, ese mismo año él se defiende escribiendo artículos contra el nazismo, fascismo, no sé qué, fascismo, la reacción oscura y no sé cómo se llama, cómo luchamos contra un tercer rey. Y bueno, esto lo publican en periódicos comunistas, con lo cual ya sospecha que es judío. Y encima lo publica en un periódico comunista, pues ni quiero contaros. Le pillan 300 horas, se las queman a todo seguido. En 1933, el 1 de abril, es difamado en un cartel junto a Óscar Schlemmer y otros maestros de la Academia de Arte en Berlín, que son representantes de la descomposición de la alianza liberal marxista-judía. Mirad, es que he tenido que ver a fecha porque no me acordaba. Y en el 34, en el verano, tras finalizar el curso, lo echan a la calle, un hombre que tiene tres hijos en el mundo, pues a la calle como profesor, porque el arte está diciendo que son unos degenerados, o sea, el poder está diciendo que está siendo un arte degenerado. Y bueno, al comienzo de la Alemania nazi, Hofer todavía trata de conciliar su arte con la ideología del nuevo régimen porque dice que lo que él hace es un arte alemán. O sea, lo que me encantaría es que la gente, cuando ve el nazismo, piense que en Alemania hay muchísima gente que no estaba. Incluso había una cúpula militar que tampoco estaba. O sea, porque es que, como hemos visto tantas películas que están hechas o Warner Brothers y todo esto, que están hechas por judíos, pues sencillamente lo que leemos es que todo el mundo allí era nazi. No, 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 había muchísima gente que no estaba de acuerdo y que sobrevivieron como pudieron porque, por un lado, digamos, les machacaron los nazis como este y después que le quemaron 300 obras suyas y después los aliados les chicharran su taller con lo cual se cargan el resto de obras que había allí. Y, bueno, a pesar de su rechazo al nacionalsocialismo, bueno, que él está convencido de que su arte es alemán y, bueno, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Joven se traslada a Berlín, donde en 1945 se le hace, se le da la dirección de la Escuela de Bella Arte y que él compagina totalmente con la pintura, con las actividades y la dirección de la escuela con su producción pictórica, en la que refleja su experiencia de la guerra, que son todas tristísimas. Y, bueno, Joven es la imagen de la amargura y del pesimismo del periodo entre guerras que caracteriza este periodo histórico. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con el último Pritzker Philip Johnson. ¡Hasta mañana!